han resultado de la votación. Esto es importante aclararlo porque en el Consejo Superior se eligen quienes participan en el Consejo y son integrantes de los respectivos estamentos designan ya sea por consenso o por votación a su representante. Y los cuatro han sido elegidos a través de la correspondiente votación, son sus respectivos titulares y suplentes siempre respetando la paridad de género. En ambos casos, digamos, la forma de titular y suplente llevaba un integrante masculino y una integrante femenino, un hombre y una mujer. Bien. Y esto se ha respetado acabadamente. El listado de nombres lo tenemos, ya lo vamos a mencionar. De todas maneras, nos gustaría saber las fechas, doctor. ¿Cómo va a ser el cronograma? El cronograma está aprobado, ha habido algunas correcciones, pero las fechas que a ustedes les interesa, a toda la comunidad universitaria, a la comunidad de La Rioja en general, es que la elección va a ser el domingo 29 de septiembre. Perdón, este, 29 de octubre. Las elecciones generales. El 29 de octubre. Dije 29 de septiembre porque es la fecha del comienzo de la campaña electoral. Digamos que como fechas significativas, 20 de agosto cierra el padrón, 29 de septiembre comienza la campaña electoral y 29 de octubre las elecciones generales. Y acá quiero apuntar algo. A propuesta de uno de los espacios políticos de oposición, se ha planteado, se ha conformado la moción de que sean nuevamente unificadas las fechas de elección, de las elecciones generales de autoridades unipersonales y colegiadas, como así también de los directores de carrera. Porque el reglamento electoral prevé que la elección general de las autoridades y la elección de directores de carrera se realiza en forma separada. La segunda, la de los directores de carrera, se realiza siempre 10 días después de la elección general. En este caso, se propició, al igual que sucedió en el 2021, que por razones o motivos de fuerza mayor, debidamente justificado y de público conocimiento, entonces fue la pandemia por COVID, recuerdan ustedes, y ahora es por las consabidas restricciones presupuestarias, el déficit presupuestario, que está en tratamiento y consideración del Consejo Superior, y que ha tenido manifestaciones que todos conocemos, se han resuelto, entonces, evitar la multiplicidad de fechas de votación. Porque normal y regularmente pueden llegar a ser cuatro las elecciones. Porque según el reglamento están desdobladas, primero la elección general, que puede llevar a una segunda vuelta, con la cual tenemos dos. Y después, la segunda vuelta, la elección de directores, que puede llevar también a una segunda vuelta. Con lo cual, hipotéticamente, pudiera llegar a ser cuatro las elecciones. Bueno, con ese panorama, en esa perspectiva, por razones, como les decía, de fuerza mayor, debidamente acreditadas, y para evitar tener que hacer estas movilizaciones a toda la comunidad, especialmente los sectores que encuentran mayores dificultades, ¿no? Claro, unificarlas. Como se invocó, claro, se unificó las elecciones, y se van a hacer todas juntas, todas las categorías electorales, el día 29 de octubre. Y en el caso que hubiera un balotage, digamos, también se atrasan diez días, ¿no es cierto? Exactamente. Se hace la segunda vuelta, o balotage. Bien. Así es. Doctor, respecto, usted sabe que en La Rioja, la Universidad Nacional de La Rioja, tiene una incidencia muy importante, ¿no? No solo por la cantidad de estudiantes, de personas que eligen carreras acá, sino gente que viene de afuera. Sí. Hay mucha expectativa por lo electoral, y la comunidad es muy importante, digo, esto de llevar tranquilidad, a que se pueda, que todos los sectores puedan dialogar para, digamos, que sean elecciones donde se prime la discusión. Sería interesante eso, prime el debate, la discusión, ¿no? Digo, estamos acostumbrados, estamos viviendo un contexto de mucho odio, de mucha agresión. No sé cómo lo vive usted, que también participó en otras gestiones, pensarnos en cómo podemos, no sé, sumar, dentro de la discusión democrática y no alimentar la grieta que tiene La Rioja. Por ahí lo saco de lo legal con esta pregunta. Sí, yo debo decir que mi función es estrictamente técnica y de asesoramiento. Pero, digamos, corriéndome a un costado de lo estrictamente técnico, bueno, yo soy un hombre que tiene opinión sobre acontecimientos políticos, no soy político, ni me interesa hacerlo, no soy militante, pero sí tengo reflexión política, tengo mis convicciones, lo mismo que en el ámbito del derecho, que es lo que me interesa, y tengo por costumbre participar de debates, aportar con reflexiones, con opinión, con pensamiento. Lo que sí puedo decir que ayer, como partícipe en la sesión, tengo la impresión de que ha sido un acto de suma responsabilidad de todos los responsables, sean autoridades, estoy hablando del rector, estoy hablando de los conciliarios, o sean decanos, por supuesto, o sean todos los partícipes en la sesión, de gran compromiso, responsabilidad, con la magnitud del acto celebrado, que es para celebrar, que el gobierno de la universidad con todos sus protagonistas, que es, digamos, los protagonistas del co-gobierno universitario, y los representantes de los distintos espacios han estado de acuerdo, pero en un acuerdo que significa deliberación, debate, ha habido propuestas, de hecho, el cronograma electoral propuesto por el rector ha sufrido modificaciones, observaciones, ha habido una modificación fundamental para esta etapa, que es la de unificar las elecciones, digamos, haciendo una excepción a lo que establece el reglamento electoral de la universidad, fundado en estas razones económicas financieras, y el déficit presupuestario, para ahorrarle gastos y recursos a la universidad, y todo en un clima de acuerdo, todo votado por unanimidad, la junta electoral votada por los distintos estamentos, por los distintos espacios, ha sido también aprobada, no por unanimidad en todos los casos, porque han votado los espacios, y ha sido por mayoría la votación, pero ha sido un ejemplo de responsabilidad, de compromiso, de seriedad, y el resultado está a la vista. La universidad ha puesto en marcha su proceso electoral, y yo confío y apelo a la seriedad de todos los participantes, en especial los representantes de los distintos espacios políticos, a que más allá de las tensiones que produce siempre un desafío de esta naturaleza, no quiero decir un enfrentamiento, pero digo sí una competencia electoral, donde se debaten los cargos en la universidad, lo sea con el mismo espíritu que se demostró ayer, defendiendo cada uno sus posiciones, con firmeza, con convicción, pero también, digamos, con prudencia, con apertura, con lo que vos dices, Paulina, esa cuota de compromiso democrático, y respeto a las instituciones, bueno, apego a las normas reglamentarias, porque acá no hay nada por descubrir, nada por innovar, nada por no modificar, la universidad tiene consolidado su régimen jurídico fundamental, que es el estatuto, su reglamento electoral, y todas las modificaciones que se le pudieran haber hecho, como esta que crea una excepcionalidad para que se vote, todos juntos y de una vez, en ese contexto, el resultado electoral, felizmente, va a estar asegurado, gane el que ganase, el que obtuvo el apoyo de la comunidad universitaria, a través de sus protagonistas, de los estamentos, pero siempre, digamos, partiendo del respeto y el apego a las normas reglamentarias del proceso electoral, y, bueno, la disponibilidad, como digo, al pluralismo político, al debate, hasta la apertura, y a la seriedad en las propuestas, y también, en el comportamiento en el proceso electoral. Doctor, como en cualquier otra elección. 29 de octubre, entonces, las elecciones, el comienzo de la campaña, 29 de septiembre, cierre de listas. El 20 de agosto. Bien. Cierre de padrón. Ahí va a estar gigante el 20 de agosto, hay que estar atentos. No, como ha habido observaciones, modificaciones, en este momento, estamos terminando de confección, digamos, incorporar al proyecto del cronograma, estas modificaciones que se han hecho, que pueden hacer variar, en muy pocos días, algunos de los... Hola. ¿Qué pasó? Se cortó ahí la comunicación. A todas las autoridades, es efectivamente el 29 de octubre. Fecha de... Y una aproximación es el 20 de agosto, el cierre de padrón, y 29 de septiembre, el comienzo de la campaña electoral. Perfecto. Fecha de segunda vuelta, nos reitera, doctor, por favor. Bueno, la va a confirmar la resolución, una vez que tengamos... Se define ahora en el cronograma electoral definitivo. Perfecto. ¿Debate? ¿Habrá debate de los candidatos? ¿Estará establecido en el cronograma también? Mire, no, no, no. La fecha del debate no está establecida. Eso se acuerda, lo acuerdan las fuerzas políticas en el contexto de la actuación de la junta electoral. Por estatuto me parece que era obligatorio. Sí, obligatorio. Está en el estatuto universitario que las fuerzas políticas deben debatir y deben hacerlo públicamente frente a la comunidad en general y a la comunidad universitaria. Pero no es un acto procesal que debe estar incluido como acto en el cronograma electoral. Eso lo acuerdan las autoridades y las fuerzas políticas y yo creo que es razonable que así sea, que no sea establecido ahora, sino con la participación amplia y directa de los espacios políticos. Bien, bueno, gracias doctor Pedro Carreño, relator técnico del Consejo Superior de la UNLAR. Seguramente lo vamos a ir molestando durante todo el trayecto de, bueno, en un año electoral obviamente. Muchas gracias, ¿eh? Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo doctor. Bueno, May, eh...